En esta ocasión tengo curiosidad por saber cuánto debe acelerar el piloto de este avión para despegar de un portaaviones. Busqué algunas estadísticas en internet y esta es la imagen de un avión FA-18 Hornet. FA-18 Hornet. Y tiene una velocidad de despegue. Velocidad de despegue. De 260 kilómetros por hora. Y bueno, vamos a asumir que la dirección de despegue es esta dirección de la pista. Entonces cuando tengamos alguna cantidad positiva, vamos a asumir que la dirección es en esta dirección de la pista del portaaviones. Y bueno, estos aviones cuando despegan de un portaaviones no solo usan sus motores para despegar. Aquí hay una pequeña, un pequeño riel que los jala, como que los engancha y los catapulta. Como si fuera una resortera. Acelerando o incrementando su aceleración. La longitud de esta pista es de 80 metros. Y lo que quiero saber es cuánto tiempo tarda en despegar. Y cuál es la aceleración que va a tener este avión al momento del despegue. Entonces tenemos nuestros datos. Vamos a tener que nuestra velocidad final es igual a 260 kilómetros por hora. Y nuestra velocidad inicial va a ser igual a cero. Y ahora, bueno, antes de seguir haciendo cálculos, quiero trabajar con las unidades correctas. Entonces voy a transformar esto en metros por segundo. Entonces, lo que quiero hacer es transformar esto. Tengo 260 kilómetros por hora. Quiero multiplicar esto por alguna cantidad para quitar las horas y transformarlas en segundos. Entonces voy a multiplicar algo que tenga en su numerador horas y en su denominador segundos. Bueno, ¿cuántos segundos hay en una hora? En una hora hay 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 son 3600 segundos. Y quiero aprovechar también en este mismo cálculo para hacer, multiplicar y quitar los kilómetros y transformarlos en metros. Entonces tengo que multiplicarlo por algo que me involucre kilómetros y metros. Entonces algo que tenga kilómetros en el denominador para que lo pueda anular y que tenga metros en el numerador. Entonces tenemos que en un kilómetro existen mil metros. Y esta es la operación que voy a hacer. Los kilómetros se me van a anular con este, las horas con este. Y me van a quedar metros sobre segundo, que es las unidades que estoy buscando. Recuerden que siempre que hagan ese tipo de análisis de dimensionar deben tener presente que el resultado debe de tener sentido. Si voy a 260 kilómetros por hora, voy a tener muchos menos kilómetros en cada segundo. Pues el segundo es una cantidad de tiempo mucho más pequeña. Y por eso es que lo dividimos entre 3600. Si recorro cierta cantidad de kilómetros en una hora, entonces tendré muchos más metros en esa misma cantidad de tiempo. Ya que, bueno, los kilómetros tienen muchos metros. Por eso lo multiplicamos por mil. Entonces esto nos va a quedar a 260 por mil entre 3600. Y sacamos nuestra confiable calculadora para hacer los cálculos. Y tenemos 260 por mil entre 3600. Y nos queda 72.2. Vamos a redondearlo a 72. 72 metros por segundo. Conocemos la longitud de la pista, que son 80 metros, y queremos o vamos a asumir que hay una aceleración constante. ¿Cuál debe de ser dicha aceleración? Bueno, nosotros sabemos en los videos anteriores que el desplazamiento es igual a lo que es la velocidad promedio por el cambio en el tiempo. Y como estamos hablando de aceleración constante, podemos decir que esta parte, nuestra velocidad promedio, va a ser, pues el promedio de la velocidad final y la velocidad inicial. Esta parte va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2. Y cuál va a ser nuestro cambio en el tiempo, cuál es esta parte. Bueno, si pensamos en ello, veremos qué es el cambio de velocidad dividida entre la aceleración. Si lo queremos ver con números, vamos a tener que, vamos a ponerlo en este color rojito, que la aceleración es igual a la, el cambio de velocidad entre el cambio en el tiempo. Nos interesa el cambio en el tiempo, entonces vamos a multiplicar esto por el recíproco, entonces multiplicamos el cambio en el tiempo entre la aceleración por la aceleración. Y esto es igual a el cambio en el tiempo, multiplicado por el cambio en el tiempo, el cambio en el tiempo entre la aceleración. Estos términos se cancelan, estos se cancelan, y nos queda que el cambio en el tiempo es igual a el cambio de la velocidad entre la aceleración. Y, pues, ¿qué es el cambio en la velocidad? Pues es la diferencia que hay entre nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final. Entonces nos queda que el cambio en el tiempo es igual al cambio de la velocidad que viene siendo velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Entre la aceleración. Y esto, pues, bueno, lo podemos sustituir aquí. Tenemos que el cambio en el tiempo, entonces es la velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Ahora, bueno, vamos a, este, poner todos estos términos, a escribirlos adecuadamente, entonces tenemos que nuestro desplazamiento es igual a esta parte que viene siendo nuestra velocidad final más nuestra velocidad inicial. Esto multiplicado por el desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento en el tiempo tiene estos términos, velocidad final menos velocidad inicial, y todo esto dividido entre dos veces la aceleración. Esa estructura de la fórmula quizás le sea familiar de lo que hayan visto en sus clases de álgebra. Pueden hacer la multiplicación de estos binomios, pero bueno, esto nos queda, pueden hacerla explícita, yo la voy a hacer ya, este, resumida. Esto nos queda que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Lo genial aquí es que hemos podido deducir la fórmula que nos da el desplazamiento usando solo la velocidad final e inicial y la aceleración. Y conocemos todos estos términos, a excepción de la aceleración. Entonces, bueno, vamos a resolver estos elementos. Entonces, tenemos que el desplazamiento es igual, pues, el tamaño de la pista, son 80 metros. Y esto es igual a nuestra velocidad final al cuadrado que viene siendo nuestros 72 metros por segundo al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado que es cero, entonces, pues, ni lo escribimos. Y esto lo dividimos entre dos veces nuestra aceleración que es lo que desconocemos. También podemos escribir, ok, vamos a hacer, este, las operaciones o podemos despejar esto. Tenemos que, podemos poner que la aceleración que es igual a 72 metros cuadrados, 72 metros sobre segundo al cuadrado, no metros cuadrados, entre el 2 y multiplicado por 80, 80 metros multiplicado. Entonces, vamos a hacer las operaciones con nuestra calculadora. De hecho, bueno, podemos usar esta misma cantidad que encontramos aquí, tenerla al cuadrado. Y esto, dividirlo entre... 80 por 2 son 160, entre 160. Y nos queda 32.6, vamos a redondearlo a 33. La aceleración nos queda 33. Y vamos a analizar las unidades. Tenemos que son metros cuadrados entre segundos cuadrados, y esto dividido entre metros. Si esto lo dividimos entre metros, es lo mismo que multiplicarlo por su recíproco, que multiplicarlo por 1 entre metros. Entonces, este metro se anula, este cuadrado se anula, y nos quedan las unidades igual a 33 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Ok, de esta fórmula que deducimos, también es común que la encuentren de esta manera. 2, la aceleración por el desplazamiento, igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, bueno, estas fórmulas, pues aquí, vistas de esta manera, podrían parecer algo misterioso, pero ya vimos que es una deducción de una circunstancia del sentido común, que no tiene realmente ningún problema. Si ustedes saben de dónde vienen, la pueden deducir. Y bueno, ahora tenemos esta fórmula elegante, que normalmente, bueno, no se deduce en las clases de física, y que ya usamos para calcular la aceleración que experimenta el peloto cuando despega de este portaaviones. Para que se den una idea de esta cantidad de aceleración, si ustedes cayeran o se dejaran caer en caída libre, no sé, suponiendo que ustedes se dejaran caer de un edificio, de un precipicio hacia el suelo, la Tierra los jalaría, o la aceleración de la gravedad sería, o es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, la aceleración que siente este piloto al despegar de ese portaaviones es más de tres veces la aceleración de la gravedad. Entonces, otra forma de verlo es que la fuerza, aunque no hemos hablado todavía respecto a la fuerza, lo haremos en futuros videos. La fuerza que experimenta el piloto es tres veces la fuerza de gravedad. Entonces, la aceleración que resuive el piloto, esta aceleración, es mayor que tres veces la fuerza de gravedad. Una analogía de lo que el piloto sentiría es, si ustedes se imaginan que está el piloto sentado, vamos a dibujarlo, este es su silla, está aquí el piloto sentado, mientras está despegando, no sé, imaginemos que estos son sus brazos, y está sentado aquí. Bueno, imagínense que este, lo que sentiría este piloto, imagínense que ustedes están recostados, no sé, en la arena, en el suelo, así normalmente, aquí están sus brazos. Entonces, imagínense lo que ustedes sienten al estar recostados. Lo que siente el piloto al despegar es esta sensación, pero si él pesara tres veces su peso normal. Esa sensación de opresión es lo que estaría sintiendo el piloto al despegar. Lo que para mí es una idea muy interesante. La otra pregunta que teníamos al respecto era, ¿cuánto tiempo tardaría en despegar? Bueno, si está acelerando a 33 metros por segundo al cuadrado, ¿cuánto tiempo le llevará a llegar a los 72 metros por segundo? Bueno, vemos que en el primer segundo va a ir a 33 metros por segundo. En el segundo segundo va a ir a 66 metros sobre segundo. Entonces, digamos que el tiempo de despegue va a ser un poco, va a ser mayor a los 2 segundos. Si queremos saber exactamente cuál es la cantidad, vamos a poner, o dividir los 72, la aceleración de los 72 metros por segundo entre la aceleración, y nos queda que el tiempo es igual a 2.18 segundos. El tiempo de despegue es 2.18 segundos. Imagínense, en dos, un poquito más de dos segundos, este avión despega. Por eso es que la aceleración es tan tremenda y, bueno, la sensación de opresión que tiene el piloto pues es bastante grande. ¡Gracias! ¡Gracias!